Pongan muchísima atención al siguiente video. Porque si no son de Aguascalientes vienen aquí a hacer lo que hacen. ¿Reconocieron a alguien? Salvador no viene y obstruye las calles ni nada. Observen más de cerca. ¿Con qué? ¿De dónde vienes y por qué vienes acertado aquí a alguien? Que se vaya la chingada allá a su ranchito donde viene. Existen un par de puntos que podrían causarle cierta indignación. En primer lugar, ¿cómo se atreve la mujer que está grabando a llamarle rancho a nuestro rancho? En segundo, sí. La persona a la que están deteniendo es el diputado local Pedro Carrizales El Mijis. Los hechos se llevaron a cabo en Aguascalientes, que se encuentra en plena contienda electoral. El Mijis fue detenido por policías del lugar luego de participar en una riña tras ser acusado de presuntamente estar comprando votos por 500 pesos. En redes sociales circula este video, en el que se observa al diputado detenido y contra la pared mientras elementos de la policía municipal interrogan a su acompañante la ración de la portación de armas en jornada electoral. Ah sí, olvidé mencionarles que iban armados. ¿No traen armas nada? Sí, me traen. ¿Sí? ¿Tienes el oficio de condición más ánimo? Por favor. Sin embargo, Pedro declaró a través de sus redes sociales que su presencia en el hidrocálido era meramente como observador ciudadano y que al denunciar personalmente la compra de votos fueron agredidos por un grupo de choque y posteriormente detenidos. Asegurando que se trató de otra injusticia cometida en su contra. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que junto con el legislador fueron detenidas otras nueve personas. ¿Pero qué creen que pasó? El MIGI se identificó como diputado y tras comprobársele, a pesar de no contar ya con fueron y con inmunidad, se le brindaron las atenciones. Y se le auxilió para salir de inmediato en libertad, dejando en el olvido al resto de sus compañeros detenidos. El escándalo en la ciudad de Aguascalientes fue también por llegar acompañado de, al menos, tres camionetas y gente armada, que se acreditaron como sus escoltas. Respecto a esto, el honorablisimísimo Congreso del Estado anunció que abrirá una investigación en contra del MIGIS, para averiguar si el diputado local viajaba en un vehículo oficial del Poder Legislativo. Y de comprobarse, será sancionado. Vale la pena destacar que en los últimos meses el diputado local ha estado inmerso en al menos tres denuncias mediáticas, sin que al momento realice de manera formal algún proceso penal. Además de los escándalos de diversa índole. Que si lo balasearon, que si balasearon su casa, que si usa su poder para evitar desalojos, que si no acude a las sesiones del Congreso, que si quiere quitar el cerro del escudo de Sandwicho. Finalmente, ¿qué tiene que estar haciendo un diputado local de San Luis Potosí, con escoltas armados y con un posible vehículo oficial en los comicios de Aguascalientes? Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clicks.